Vamos a ver, las funciones de la subordinada adjetiva Cuando diga que yo he dicho algo, tú asegúrate de que lo puedes probar ¿Vale? Tú has dicho que es sujeto... Yo no he dicho eso Yo recuerdo que te expliqué una Y te dije, aquí es sujeto, pero puede ser otras cosas Que muchas veces parece que es sujeto, pero no lo es O sea, vamos a ver qué funciones puede tener una subordinada adjetiva Que puede ser de todo El chico Que me robó el corazón Es guapo Esta parte, lo de es guapo, mucho no me interesa ¿Vale? Lo que sí me interesa es esto Una subordinada jamás en la vida Son dos oraciones, una dentro de otra ¿Vale? Esto es un predicado nominal Esto es el verbo, esto es el atributo Es de notar que si no lo sabía En las oraciones que tienen verbos copulativos Ser, estar o parecer Esto es el núcleo No es el verbo, ¿vale? Porque el verbo no tiene ninguna función Ahora, que me robó el corazón Es una proposición subordinada adjetiva Como siempre Hace función de complemento del nombre Como un adjetivo Yo podría decir El chico roba corazones Es guapo ¿Vale? Ahora en la adjetiva hay algo especial Que no tienen las demás Que es que esto El nexo Hace una función Y se refiere a algo Que viene delante siempre Que es el antecedente Entonces yo Antes que analizar esto Prefiero Escribir las subordinadas Aparte El chico Me robó el corazón Se ve claramente Que el que Es sustituido por el chico El chico Me robó el corazón Entonces si yo analizo esta El chico es Sintama nominal sujeto Lo que sustituye al que Es sujeto Me robó el corazón Sintama verbal Predicado verbal El corazón El corazón Complemento directo Me a mí indirecto Entonces lo que hay que transferir Es esto Que hemos aprendido Al escribir esta Si esto Que sustituya al que Es el sujeto De la subordinada Aquí también es sujeto De hecho esto Es un pronombre De relativo Y hace función De sujeto Y el resto Se analiza igual Sintama verbal Predicado verbal Pero yo necesito Yo Personalmente Necesito hacerlo aparte Para entenderlo Esto es Predicado nominal Estoy leyendo eso Que ahora estoy Voy a explicar en 5 minutos Eso no tiene más Ya Pero no solo puede ser sujeto Puede ser complemento directo Por ejemplo Si yo digo El coche Que me robaron Es un Ferrari Aprovecho para decir Que todos los que tienen Un Ferrari Son asesinos Porque pueden dedicar Dinero a salvar niños Que se están muriendo de hambre Entonces si tienen Un Ferrari Es un asesino Por omisión Del deber de socorro Si alguno me escuche El coche que me robaron Sintama nominal Sujeto Es un Ferrari Sintama verbal Predicado nominal Un Ferrari Atributo ¿Vale? El coche que me robaron Que me robaron es Sintama Digo Proposición Subordinada adjetiva Complemento del nombre Adyacente No se como le llaman a tu profe Yo le llamo complemento del nombre Entonces si yo hago Lo que yo antes Que sustituí Me robaron Un coche El sujeto Sería un sujeto omitido Ellos Me robaron Me robaron un coche Sintama verbal Predicado verbal Un coche Complemento directo Me a mi Complemento indirecto Robaron es un verbo ¿Vale? Entonces El coche Que es lo que sustituye a esto Es un Pronombre relativo Que hace función De complemento directo En la subordinada Ellos Sería el sujeto omitido De la subordinada Todo esto sería Sintama verbal Predicado verbal De la subordinada Robaron un verbo Y a mi Indirecto ¿Vale? Y el antecedente Es este O sea que ya no es solo sujeto También es complemento directo ¿Vale? Otra ¿Vale? ¿Cómo se aprende esto, no? Estudiándose los apuntes Que te da Que esto viene en tus apuntes Pero hay que estudiárselo Es un concepto radical Yo lo entiendo De coger los apuntes Leérmelo Entenderlo Memorizarlo Yo sé que es radical Pero Es lo que hay que hacer Y da resultados ¿Vale? ¿Borro? Yo te digo Yo te mando dos notas Dos nueve y medio Siguiendo ese sistema Eso de estudiar Ir a clase Atender Estar concentrado Estudiar Luego cuando llegas a tu casa Preguntar Cuando no entiendes algo También Podría hacer régimen No me da tiempo A explicártelo Pero Te recomiendo Que te busque un ejemplo Pero también Hay veces Que haces hasta De complemento De circunstancias Fíjate tú La casa Donde fuimos Estaba ¿Cómo estaba? Encantada Encantada Entonces también adjetiva De hecho El donde Si nosotros cogemos La adjetiva La sustituimos Sería Nosotros fuimos A la casa ¿Vale? Si yo analizo La subordinada A la casa Es un complemento De circunstancias Del lugar Claramente Y el donde Es un adverbio Relativo Y hace función De complemento De circunstancias Del lugar En la subordinada Que sería este Proposición Subordinada Adjetiva De complemento El nombre Como siempre Sintasmo verbal Digo Sintasmo nominal Sujeto Estaba encantada Sintasmo verbal Predicado nominal Pues ya Lo que lo seré Estar Este sería el atributo ¿Vale? Incluso Ahora sí que lo vas a flipar Puede El complemento Del nombre Tiene dentro Otro complemento Del nombre Y tiene el pronombre Más bonito que hay ¿Cuál es el pronombre Más bonito? Cuyo Que no se usa ¿Por qué? Porque hay cierta Pereza mental Este no hay que usar Cuyo No hay que ¿Qué es? Pues no El libro Cuyo autor es A ver Un escrito Dime el nombre De un escrito Dime un escrito ¿Y qué escribió Jorge Manric Eso es muy largo Torex Cervantes Se llama El Quijote Si yo voy a analizar La subordinada La subordinada sería El autor De El libro Es Cervantes ¿Vale? Todo esto es Sintasma nominal Sujeto Esto es Sintasma verbal Predicado verbal El Quijote Pues la verdad es que no sé qué decir El Quijote Directo no es Se lo llama Se le llama ¿Cómo se llama? Se llama así De modo Raro Cuyo autor es Cervantes ¿Esto cómo es? Proposición Subordinada Adjetiva ¿No? Que hace función De complemento Del nombre Cuyo Un pronombre relativo Que hace función De complemento Del nombre A su vez Cuyo autor El autor del libro Sintasma nominal Sujeto Cuyo autor Todo es el sujeto De la subordinada Es Cervantes Sintasma verbal Predicado nominal Cervantes Es el atributo ¿Vale? Ya puede ser que diga Que yo he dicho algo Asegúrate De la subordinada